Es lo que yo decía, que a Pedro Sánchez se le ha ido de las manos toda esta situación, pero vamos, ya se puede contestar a las propias fuentes socialistas, ¿no? La amnistía no es suficiente, ya se lo ha dicho ayer Pere Aragonés, ya les ha contestado a este artículo, no, no es suficiente. Pero dice que va de farol, un asunto que vamos a ver. Moncloa dice que Aragonés va de farol. Bueno, yo creo que Moncloa filtra para intentar mantener que todo está controlado, que es lo que debe hacer el DIRCOM de Moncloa, evidentemente. Pero yo creo que si tú empiezas a leer declaraciones de unos y otros, te das cuenta que hay un descontrol tal que cualquier cosa es posible. Yo no estoy diciendo que no vayan a llegar a un acuerdo, digo que también es posible que no lleguen. Porque es verdad que en Junts existen dos almas y hay una que cree que es un gravísimo error pactar con Sánchez y que además lo van a someter a votación de las bases. Pero es que lo mismo pasa con Podemos, lo mismo, es decir, la cosa no está nada clara. Y luego por otro lado están las apuestas que están poniendo sobre las mesas, el chantaje que ponen sobre la mesa. Como se han rendido y se han puesto de rodillas ya con la amnistía, pues ya quieren mucho más y todavía no han hablado los de Otegi. Vamos a ver también qué piden los de Otegi. Es decir, esto es un sin Dios que yo creo que la lógica política, en cualquier país democrático de nuestro entorno, abocaría a repetición electoral. Eso es lo que marca la lógica política. Otra cosa es que yo creo que en España hace tiempo que lo de la lógica, vamos a dejarlo aparte. Y lo de la democracia también. Además, la lógica entre ellos mismos, porque Esquerra Republicana y Junts han perdido cerca de 300 y pico mil votos entre ellos, quiero decir. O sea, claro, es que no hay un alma o dos o tres, sino que por cada independentista hay un alma, porque es que esta gente es así. Y los que los conocemos bien sabemos cómo funcionan. Entonces, evidentemente hay dos sectores, y además dos sectores enfrentados constantemente, porque saben que si pactan con un partido nacional van a seguir perdiendo votos y en Cataluña no son mayoría. Repito, no son mayoría. Es que hay elecciones al año que viene en Cataluña. Exactamente, y es muy importante para ellos también. O es lo más importante, porque si pierden unas elecciones, ya no hay referéndum, ya no hay autodeterminación, ya no hay amnistía, ya no hay posibilidades de robar más dinero, ya no hay posibilidades de enchufar a más gente, ya no hay posibilidades de robar directamente de las instituciones de Cataluña. Es que es a lo que se enfrentan. Y eso es a lo que van abocados. El ejemplo lo pongo en la CUP, por ejemplo. En la CUP, que ha quedado en nada, en nada, que es lo que tendrían que ser todos ellos. Pero a mí me llama poderosamente la atención un dato. Yo creo que sí que van a pactar, y además no les queda otra. Luego, evidentemente, está el mal que van a hacer a España. Eso es evidente. Pero sí van a pactar porque esta gente no es capaz de otra cosa. O sea, es que no es capaz de hacer nada más. Bueno, aquí introduzco yo una pregunta. ¿Y qué va a hacer el PNV después de ver al Partido Socialista arrastrado ante Bildu diciendo que quieren que en el País Vasco gobierne Bildu? Claro. Es que todo es un lío, porque también necesitan los votos del PNV. Cuidado. Es que estás hablando de Cusar, que es el más listo de la clase. Es el lío en el que está metido Sánchez. En el que se ha metido por no querer dejar gobernar al partido más votado. Esa es la realidad. Yo creo que toda la lógica política de verdad dice que vamos a elecciones en enero. La situación es bastante perversa. Efectivamente. Si ponemos perversa y diabólica. Lo que estamos viendo es una constante agresión, una pérdida de derechos de todos los españoles y de la soberanía nacional. Y eso es la realidad. Los partidos políticos son un instrumento. Los partidos políticos deben quedar relegados ante el bien jurídico de los españoles, de los derechos y libertades fundamentales y ante la nación. Es que los partidos políticos deben defender aquello que jura cada diputado cuando toma posesión. Esa es la perversión. No la existencia de los partidos políticos, sino que están bastardeando aquello que juran. Porque quiero recordar que todos los que somos cargos públicos juramos o prometemos hacer cumplir la constitución española. Y lo están bastardeando. A que en tu alcaldía está la bandera nacional y se cumple la ley de banderas. Y te voy a decir más. Y hay otros sitios que no. Hemos alargado mástiles 18 metros para llenar Torrelodones de banderas. ¡Norahua! ¡Ole, Almudena Negro! ¡Norahua! ¡Ole, ole y ole! ¡Qué alegría! Tendremos que exiliarnos a Torrelodones. Me parece un lugar estupendo, dicho sea de paso. Es un sitio maravilloso para exiliarse. Sí, sí. Estás invitado. Gracias. Y además hay una hostelería que os lo podéis pasar, os tenéis que venir un día. Oye, ¿por qué no hacéis un día el programa desde Torrelodones? ¿Desde el salón de plenos? ¿Invitados? ¿Quedáis? Perfecto. Esto se habla de manera inmediata con el titular de este programa, con Jesús Ángel Rojo. Y yo creo que esto se prepara y para allá que vamos. El caso es que seguimos con la idea de ayer en el Senado y parece ser que aunque Pera Aragonés fue ahí de chulazo, ¿verdad? El presidente de la Generalitat, bueno, pues en el entorno de Pedro Sánchez, del presidente en funciones, Otto Boche, bueno, pues se están ocupando de descalificar un poco. Dicen, oye, mira, que no es para tanto, que bueno, que vamos, que el tío va de farol, es lo que dice. Esto es ponerse la tirita antes de hacerse la herida, esto es tomarnos el pelo, sí, no. Es tomarnos el pelo, son políticos de comunicación para intentar tapar el sol con un dedo. Yo creo que sobre todo lo que es, es engañar al pueblo, ¿no? Es, aparte de que ya representa, no sé, lo peor que podemos ver ya dentro de lo que representa el Parlamento español, ¿no? Estamos viendo lo peor, lo maligno, lo demoníaco, lo degradante, ¿no? Aparte de que, yo siempre lo digo, nosotros no queremos esta España decadente, ¿no? Queremos una España floreciente, una España de trabajo, y esto es lo que nos está trayendo esta gente, ¿no? Entonces, el problema lo tenemos precisamente en estas imágenes que le está dando la izquierda, porque frente a la izquierda se estaba dando un discurso unitario, frente a la izquierda se estaba dando un discurso a favor de los españoles, se estaba dando un discurso de apertura y un discurso de futuro. Y lo que nos encontramos es un discurso de retroceso, de retroceso de las libertades y los derechos fundamentales, un discurso de ruptura con la nación y de la unidad nacional, y un discurso que en el fondo sabemos que es para robar a España, porque entre otras de las cosas que hay que decir es que la deuda de las comunidades autónomas, solamente la deuda directa son 245.000 millones, cuestión que Cataluña y las provincias del norte de España no quieren abonar directamente y que se les condone directamente. Con lo cual es un latrocinio directo hacia las arcas españolas. El caso es que naturalmente Peral Aragonés, además de decirle clarísimamente a Pedro Sánchez, oiga que con la amnistía no nos vamos a conformar, la verdad es que no pidió perdón, en absoluto verdad, no pidió perdón ni rectificó ni una sola coma de todas las decisiones que adoptaron durante el procés, sino que atacó además a un Estado español opresor que persiguió de forma injusta a los líderes independentistas del 2017. Y aquí volvemos a la misma, el indulto no es perdonar, el indulto es decir que nos hemos equivocado. Bueno, para empezar, cualquier indulto en la legislación, y el abogado Fernando podrá confirmarlo, requiere del arrepentimiento, del arrepentimiento activo del que va a ser indultado. Y lo que hizo ayer Pere Aragonés fue una apología del golpismo de Estado. Porque lo que sucedió en el 2017 fue un golpe de Estado de parte del Estado contra el Estado. Y encima, llamar opresor a los españoles, a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que estaban allí defendiendo la democracia y la libertad. A paleados, muchos de ellos, que todavía tienen... Piolines, les llamaban. Exacto. Hay que recordarlo. Pues eso es lo que ayer Pere Aragonés justificaba. Yo entiendo que lo justifique, porque, oye, Pere Aragonés era de los golpistas, de los que están del lado del golpismo. Lo terrible es que el Partido Socialista, que además quiero recordar que apoyó la aplicación del 155 en Cataluña, con Pedro Sánchez, de líder del Partido Socialista, ahora no esté del lado de la democracia y la libertad, sino que esté del lado de los golpistas. Y esa es la única realidad que estamos viviendo. No, además lo que hay que decir es que, además, todo esto se hizo con el marco legal que era la Constitución y bajo el mandato de Su Majestad el Rey, que fue el que dio la cara en ese momento. Y que hizo un discurso magnífico. Magnífico. Además, nos acordamos, porque es que siempre lo digo, no hay que ser ni monárquico, ni republicano, ni de derechas, ni izquierdas, ni de aquí, ni de allá. Hay que defender la unidad nacional, seas de donde seas y vengas de donde... Y el Rey hizo lo que tenía que hacer. Y en ese momento fue una medida quirúrgica, además, hay que decirlo así. Porque no hubo presión bajo ningún concepto y evidentemente no es todo aquello que esto nos están dando a entender, como la extrema izquierda quiere dar a entender, que es que hubo presión directamente contra el pueblo catalán. Repito, soy catalán y soy español. Y ahí no hubo presión. Hubo un golpe de Estado directamente dado contra las instituciones, contra el pueblo y contra la unidad nacional. Pero lo problemático de todo esto es que demos la vuelta a esos argumentos que eran legales, que eran constitucionales y que iban en defensa de la unidad nacional. Y ese es el verdadero problema. Porque el problema de la izquierda es que es el germen de la izquierda, es el independentismo. Y después viene la violencia y después vienen los golpes de Estado contra el resto de España. Ese es el verdadero problema. Y es que se dirá hasta la enésima potencia. Es que un indulto es decirle al rey, majestad, usted nos dijo más que tonterías, es decirle a los jueces, se les ha ido la cabeza de la toga, es decirles a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que algunos de ellos todavía tienen pesadillas de lo que vivieron aquella noche, hicieron el canelo. Y es decirnos a todos los españoles decentes que lo que tenemos que hacer es delinquir. El indulto y la amnistía lo que significan es que en España no había democracia en 2007 sino una dictadura. Es negar la democracia española.